Durante el Speed Networking, escuche activamente e interésese genuinamente. La rueda de contacto le permitirá escuchar acerca de productos y servicios afines al suyo. Aprovechela también para detectar señales del mercado y para aprender del discurso comercial de sus compañeros. No haga juicios preliminares acerca de las personas que hay en la sesión. Mantenga la mente abierta. Haga contacto visual, sonría y mantenga un lenguaje corporal positivo. Estas actitudes serán claves para entablar una comunicación efectiva. Que el intercambio de tarjetas no quede en eso. Apunte lo que le permita luego recordar a esa persona para que el seguimiento sea efectivo.